En torno a los ojos y pienso creer, me esperas de la sombra tu hermosa visión. Lo mismo que haces, te digo te quiero, sueño despierto, te vuelves amor. Y sigo soñando, te llego a tu boca y dejo mis adresos, locos de pasión. Y así alucinado, a mí se me antoja, te muerde a poco, mi corazón. Si vuelvo algún día, tengo que decirte, si puedo algún día, y aunque quiero amor. Hoy de ser, y tal vez, ni dolores pongan en ti reflexiones, y comprendas el mal que has causado. Hoy de ser, y tal vez, algún día, algún día, algún día, comprendas tu error. Si puedo algún día, volveré vida por diar en tus ojos, radiantes de sol. Si puedo algún día, quemaré en tus labios, quemaré en tus labios mis besos de amor. Si puedo algún día, tengo que decirte, si puedo algún día, y aunque quiero amor. Hoy de ser, y tal vez, ni dolores pongan en ti reflexiones, y comprendas el mal que has causado. Hoy de ser, y tal vez, algún día, algún día, algún día, comprendas tu error. Hoy de ser, y tal vez, algún día, algún día, algún día, algún día, comprendas tu error. Muchísimas gracias a todos, nuestro querido amigo Rubén Medea, que nos ha dejado cuatro lindos temas. Pero esta noche, hermosa realmente de amigos, estamos...